La Unidad Deportiva de La Parota en la tenencia de La Mira registra un notable avance en los trabajos de construcción de su segunda etapa. Esta unidad recupera un importante espacio público para beneficiar a unas 2.500 pobladores de esta tenencia. Esto lo dijo Esmeralda Sánchez Tinoco, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Iche Camacho. Se explicó que esta obra se construye con recursos del Fondo para la Infraestructura y Servicios Públicos Municipales del ejercicio 2018 y consiste en construir una barda perimetral de 333 metros, la colocación de 22 luminarias, depósitos, separadores de basura y bancas, así como la construcción de un gimnasio al aire libre. La obra incluye también mantenimiento, aplanado y pinturas de las grandes del teatro y la remodelación del fórum en el cual se construyen dos vestidores extras. Esmeralda Sánchez dijo que todos estos trabajos deben estar culminados durante el mes de diciembre del presente año.